¿Qué es la vida de los abuelos? Hemos pasado los 10 millones, los siento, los aprecio y los vivo cada mañana cuando salgo de mi casa y veo la laboriosidad de hombres y de mujeres que garantizan nuestra seguridad, el ornato de la ciudad, el buen estado de los parques y que se retienen las basuras que producimos inevitablemente. Trabajar para cada limeño debe significar estar a la altura de la laboriosidad y el esfuerzo que hacen los más humildes entre nosotros. Por eso quiero saludar a todos mis paisanos de Lima y a los peruanos, todos, para que sepan que esta es la ciudad de ellos también, que han contribuido con su fuerza de trabajo, con sus sensibilidades diferentes y con su amor común a nuestro país y su capital. Por eso saludo cordialmente a la ciudad en la que yo nací y de la que me siento muy orgulloso. ¡Feliz 489 aniversario de Lima!